hola a todos bienvenidos a mi canal soy de cada gama a ver si en esta oportunidad les estoy trayendo prácticamente un vídeo sobre otro juego daily game que viene a ser afk arena y como ustedes saben en rise of kingdom que es el juego del cual subo generalmente los vídeos apareció un evento cruzado con este otro juego que también es daily game y bueno si a ustedes les interesa este que suba algún vídeo sobre este juego que se lanzó también en el 2018 bien me lo dejan en los comentarios y estaremos haciendo vídeos le traigo más o menos un adelanto de qué trata este juego algo más o menos este para que tengan alguna impresión si les interesa el juego y lo quieren jugar se lo quieren descargar este lo pueden hacer para tener esta ciudad tendrán que llegar a ciertos niveles para poder unirse a un gremio y obtener acceso a otras cosas bien prácticamente en el combate es así lo vemos no más y lo único que podemos hacer es activar las habilidades de los lo que viene a ser los comandantes o a matar es que podemos manejar en este juego bien no podemos hacer mucho más no es que tengamos ejércitos y nada de eso no sé lo que tenemos son un estilo de héroes o comandantes o como le quieran llamar y bueno pasan estas cosas de estar combatiendo y combatiendo con una cantidad de puntos desafío en sí la parte principal de del juego por ahora si esta batalla bien en la cual le vamos a comenzar la que está ahí aquí tenemos nuestros comandantes que lo tendremos que ir desbloqueando y mejorando de nivel y luego le vamos a comenzar la batalla y si tenemos la suerte o que nuestros comandantes sean bastante fuertes bien vamos a poder vencer también podremos cambiar de lugar cada comandante como ven yo le doy en las capturas de cada de cada comandante ahí abajo y lo que hará solamente es como quien dice activar las habilidades especiales luego es todo automático prácticamente no puedo hacer nada y vencemos ganamos y nos estará dando puntos de experiencia para nuestro comandante le damos en héroes y aquí lo que nos estaría marcando bien lo podemos equipar creo que aquí sacan el tema de los equipamientos ya que lo tienen en este otro juego más o menos se ve el sentido de estas cosas y lo ha utilizado en este juego este y así aquí abajo este viene a ser la parte de la experiencia también esto lo que dice 147k de 5386 lo que es lo que necesito para subirme mi nivel de comandante 37k de 1280 bueno lo voy gastando y lo voy subiendo de nivel al comandante lo vamos subiendo vamos a subir este data a nivel 30 si puedo este la diferencia que tiene es que es en horizontal no en vertical el juego aquí hay retratos no tiene mucha cosa estos son otros modos de juegos torre del rey laberinto arcano que es un estilo así que elegimos uno confirmar debo elegir un héroe confirmar ahí va como que ganamos elegimos otro acá tenemos la batalla tenemos que elegir me faltó elegir uno igual es bastante fácil de vencer no es muy complicado en este juego aquí nos va a estar dando cartas creo que son avanzado elite y épicas o legendarias elegimos cualquiera y listo ahora aquí marcamos elijo cualquiera y vamos avanzando hasta llegar a lo último hasta llegar a este portal como quien dice y pasamos de nivel aquí tenemos otra batalla vamos a elegir este pero como ven el juego en sí es así para la mayoría los que jugamos a rise of kingdom eso puede ser un poco aburrido y tedioso puede ver a quien le guste este tipo de juego si a ustedes les interesa me lo dicen bueno seguiremos subiendo subiendo videos aquí pide que tenga el nivel o sea tengo que completar la etapa 2 de 28 que viene a ser acá y acá nos muestra más o menos para que tengan una idea tenemos que ir avanzando cada vez eran más difíciles los adversarios y bueno a medida que van consiguiendo nuevos nuevos héroes los van desbloqueando subiendo de nivel los van mejorando les dan mejores equipamientos y todo eso y podrán avanzar más seguido como bien dice etapa 2 de 24 me pedía la etapa 2 de 28 para desbloquear lo otro acá bolso con elementos misiones que tengo que ir cumpliendo un correo con también otras recompensas está en la ciudad con ciertos edificios cada uno tiene sus cosas esto como ya les dije las etapas los héroes estos son los chats hay uno general si le damos aquí en las tres líneas tenemos el de la alianza o facción o gremio como le quieran decir está también el del canal en español cada idioma tiene un canal general y un canal de español bien así que ustedes verán si les interesa este juego me lo dicen y seguimos subiendo videos y a medida que vaya aprendiendo más voy a ir subiendo más videos del juego bien como ven al ir completando misiones voy avanzando y voy consiguiendo estos cofres con ciertos premios también podemos comprar cosas pero bueno eso ya será otro tema bien etapa 6 de tanto y sonidos bloqueando algunos edificios este es el del gremio como pueden ver ya tenemos cosas del gremio tienda del gremio donde podemos comprar ciertas cosas por algunos tipos de monedas hay muchas cosas por aprender de este juego también los eventos bien etapas completadas recolectar y bueno espero que les guste el video que les sea de utilidad y bueno como ya les dije si les interesa este juego me avisan y estaremos subiendo nuevos videos sin dejar por supuesto Rise of Kingdoms este seguiré subiendo ese juego que es un vicio no lo voy a dejar por nada y seguiremos con ese juego también y subiré videos también si ustedes quieren de este AFK Arena que también es de Lily Game bueno espero que les haya gustado el video nos estamos viendo la próxima que tenga un nuevo juego esto fue otra guía va otro video de K-Gamers hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!